Música Bueno, ya hicimos la salida de Tailandia 31 de julio Así que vamos a cruzar el encuentro Música Bueno, ya estaríamos en Myanmar Estamos con paso de hacer los papeles para la entrada Así que ya tenéis un droneo Para que esté todo bien Pero sí, ya oficialmente O sea, no oficialmente, pero técnicamente Ya estamos en Myanmar Todo esto que estamos viendo es Myanmar Música Estamos en pasando por hacer las caras Caras birmanas Venimenta birmana Todo muy diferente Así se cruza el sudeste asiático Bueno Oficialmente estamos en Myanmar Cruzamos, no nos pidieron absolutamente nada No, re bien La verdad que una de las mejores tonteras Y uno de los locutores cruces Re amables Los guardias que te controlaban 10 puntos Después de haber cruzado Por Vietnam, Camboya y Laos Que te tratan bastante mal Un placer Así que vamos a ir a conseguir cambio Vamos a ir a conseguir cambio Y después vamos a sacarnos el bus Para ir haciendo Tá un poquito mejor que el primero que nosotros hicieron Bien va mejorando. Siempre lo que hacemos es averiguar en diferentes casas de cambio para conseguir el mejor cambio porque si te quedas con el primero, generalmente es el peor y perdón plata. Así que nos recorremos todo como para no acordar ni siquiera 10 centavos de oro. Ya el segundo lugar que vinimos fue mejor que el primero, así que bien. Ahora vamos a averiguar acá, a ver cuánto nos dan. Sí, vamos al banco. Y así nos vamos cruzando con estas calles complicadas. No cambiamos? No cambiamos el banco. Bueno, el mejor cambio que conseguimos fue? En el frente. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos? Y sí, porque necesitamos cambiar. No, 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 no. ¿Qué me están dando? A ver, muestra. Ok, a ver, del otro lado. Un boleto, mejor, no es con deseo, ¿no? Un boleto. Un boleto de 10 mil. Un boleto de 10 mil. Ok, todavía no sabemos para qué sirven, pero bueno. O sea, ¿qué te alcanza para comprar eso? Se te ríen cuando te dieron las monedas, así que para mí no valen nada. No, 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 no. Pero bueno. Nos dejamos yendo a la estación de buses. Ahí donde cambiamos la plata nos dijeron que podíamos comprar los tickets directamente en la estación. Así que son 15 minutos caminando, derecho, a mano izquierda. Teóricamente no nos podríamos perder, así que vamos a caminar. Y seguramente va a estar más barato, porque si no lo estábamos comprando por agencia a 14 mil quiets. Así que vamos a dar cuenta de no ser en la estación. Y creo que nos va a salir más barato y va a valer la pena la caminata. Así que vamos a hacer ya. A ver, ¿la plata? Bueno, nos estamos familiarizando. Estos son 10 mil quiets. Estos son 1.000. ¿Qué no sé? Tiene ahí como un, no sé, como un algo, un estato. Esta sería la parte de atrás. Y estos son 200 quiets. Por ejemplo, recién nos compramos un agua y nos salió 600 quiets. Así que bueno, vamos empezando a familiarizarnos con cuánto verán las cosas. No hay más. Mucho calor. Está terrible. Mucho calor y la mochila. Y ahora tenemos que llegar a la estación de buses para comprar el ticket para ir a Yangon. Así que nada, es una parada técnica para tomar agua. Bueno, ya estamos en el micro. Al final de caminar valió la pena. Porque lo conseguimos el ticket para ir a Yangon. 10.000 quiets cada una. Sí. Contra 14.000 que nos querían cobrar en la frontera. O sea, ni bien cruzamos. Así que nos ahorramos 8.000 quiets. Sí. 8.000 quiets en este viaje. Que son unas, no sabemos bien, pero bueno, lo vamos a poner abajo. Calculamos unos 5 dólares. Vamos a ver más o menos cuánto es. Es mucha plata. Sí. Solo por caminar y acercarnos a nosotros a comprar el ticket nosotras sin necesidad de comprarlo a través de una agencia. Sí. Lo que sí, cuando llegas a la parte, digamos, donde es fácil de reconocer porque hay muchos micros, hay como diferentes empresas que vendan los pasajes. En la primera que preguntamos, también nos querían cobrar 14.000 como en el cruce de la frontera. Seguimos caminando y conseguimos una que nos cobró 10.000. Así que también es importante preguntar en las diferentes agencias cuando van a ver todos los micrófonos. Y nos cobraron 10.000 a cada una y 500 quiets para hacer unas fotocopias del pasaporte. Así que súper bien, estamos contentas con esta plata que nos ahorramos, aprovechamos y nos vamos a tomar un café. Y esperar unas 3 horas o menos de espera. El tema es para el número de las 7.000. Bueno, nos esperan, supuestamente llegamos tipo 6 de la mañana. Así que nos esperan unas 12 horitas de micro. Eso entendimos, pero de su vez es raro porque las otras que nos tenían cobrado 14.000, teóricamente llegaban a las 3 de la mañana. Y este, si no entendimos mal, nos dijo a las 6. Es una tortuga. O sea, por algo vale menos, quizás no sabemos. Claro, no sabemos. Cuando lleguemos a día, lo vamos a comprobar. Pero igual, obviamente no nos importa, podemos entrar a llegar a las 3 de la mañana y a las 6, pero es para llegar a las 6 y pagar 4.000 piets. Y además estar en un micro y no estar tiradas en una estación a las 3 de la mañana que no sabemos a dónde vamos a llegar. Así que es mejor. Tranquila, estamos tranquila. Tenemos nuestras provisiones, unas papitas, algo para comer, unos mates y a pasar la noche. Sí, lo único que esperamos es que paren para ir a Albania porque son muchas horas, calculo que sí. Sí, van a ponerse. Estamos tranquilos, vamos a ver algunas cosas que nos dan en Netflix. Conclusión, hay que caminar. Siempre hay que caminar y buscar precios, sea por una cosa o por la otra. Y después, bueno, porque después siempre uno está a tiempo de volver a la primera oferta. Sí. Yo igual me moría si teníamos que volar porque estaba muy cansada. Sí, la hombro ya me tiraba. Pero había otro que también lo vendían a Topsy. Así que en el peor de los casos, habíamos conseguido el mismo precio. Pero bueno, nos ahorramos unos 8.000 quarts. ¡Qué masones! Bueno, nuestra primer comida en Myanmar. Vamos a ver qué tal está. ¿Ya le dije una probadita? Sí. ¿Cómo está? ¿Pica? Está rico, ¿no? Está rico, buenísimo. Es pica, pero rato. Es muy barato, así que estamos súper contentos. Sí, aparte, trajeron de todo. Pensábamos que iba a hacer el curry y de repente se nos llenó la mesa de coco. Así que bueno, vamos a probar esto. Bueno, nueva habitación. Myanmar. Camita, dos plazas. Baño grande. Aire, por favor, con el calor que hace acá en el sudeste. Tener heladera con agua fría, poder comprar una cerveza. Poder comprar fruta, cerveza. Todo esto gracias a quién? Sofía. A nuestra amiga Sofía, que nos regaló una semana de hospedaje en este hotel. Es increíble lugar. O sea, una semana. No lo podemos creer, porque además estamos súper bien ubicadas. Siempre caminamos un montón para llegar a los lugares. Y esto está en el centro, centro. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. No sabemos cómo agradecerte, porque esto para nosotras es como mucho más de lo que podemos llegar a expresar por acá. Es el mejor regalo que nos podría llegar a hacer. Alguien, no sé, es una semana de hospedaje. No nos podemos creer. Nosotras siempre buscando voluntariados o la manera de gastar menos o los lugares más baratos. Y de repente, de hecho, lo estábamos haciendo por acá, para Mianmar. Estábamos preocupadas, porque, bueno, teníamos que conseguir un voluntariado y todo. Y nos cayó este regalo del cielo, gracias a nuestra amiga Sofía, que es una genia. Segundo día en la ciudad de Yangon, en Mianmar. Son las 8 y 20 de la mañana. Estamos yendo a un tour, un tour de los mercados de Yangon. Lo conseguimos a modo de intercambio. Nos van a dar el tour hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Y nosotras lo que le tenemos que entregar son las fotos del tour. Así que estamos chochas. Y mañana hacemos otro. Mañana es un tour de todo el día y también con la misma modalidad. Le entregamos las fotos y nos dan el tour gratis. Así que vamos, tranqui. Bueno, vamos a comer el típico desayuno, hermano. Vamos a probar, a ver si entiendan. No, no, no. ¿Vale a comer un bol? Sí. ¿Vale a comer un bol? ¿Vale a comer? ¿Vale a comer? Sí. Porque uno de los temas de Mianmar es textos. Y hay siempre una variedad de textos. so you're gonna have like the yeah the soft noodles the rice noodles and the soup but then you got to get some crunch on top too okay you can also have it with eggs or fish cake but it is best to have with something crunchy okay this is fish cake here and this is a typical noodle for this is a combination of carp fish many kinds of fish chickpeas to combine together this is the typical breakfast Sí, normalmente es lo que comen en mi embarque para el desayuno. Esto está en el coraje, lo quería que me agradara. 5 o 10. Está hermoso. Le puedes agregar chile, cilantro, lima. Bueno, es como todo el desayuno. La verdad, muy bueno. Muy rico la comería de almuerzo. Ahora vamos al mercado. ¿Cuál mercado? Este es el Bougalese Market. ¿Y qué es este mercado? El mercado local. El supermercado original. Meats, seafood, vegetales, household items, tailors, todo. Es como un departamento, pero en la calle. Cada ciudadano tiene su propio mercado. Así que la gente no tiene que viajar muy bien. Usually, las mamas o las hijas vienen a la madera en la mañana y les envíen las ingredientes para la comida para el resto de la mañana. Hay alrededor de 50 ciudades en Yangon y cada ciudadano tiene al menos 2 o 3 mercados. Ellos no tenemos a un supermercado como esta para comprar vegetales o carne. Pero no puedes elegir ese. Pero en la calle, podemos elegir ese. Mejor que elegimos ese. Hay alrededor de 500 ciudades. Bueno, acá seguimos procurando el mercado La verdad que esto es una locura Estuvimos en un montón de mercados Pero nunca en un mercado como este Es terrible ver cómo están con la carne Están en contacto ahí con todo Y todo el agua sucia Pero bueno, es parte de la experiencia también De estar en un mercado tradicional de Myanmar De Yangon Vamos a seguir recorriendo un poco Se ve muy diferente de tu carne en Argentina No hay tanto fat en el interior Por eso no es tan tender No es bueno para la París Pero bueno para el curry Porque tienes que cobrar por un tiempo muy largo Y al tiempo que te주로 Teo Pero pues trae ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fijo, los jajos Sí, los jajos de los jajos necesitan los jajos con jajos con jajos Fomentado Siempre puedo hacer algo Primero lo fermentan y después lo hacen pasta y lo utilizan para hacer sopas y demás comidas lo usan como aderezo Esto es terrible Creo que es el lugar que más presión no está dando ¿Sí? ¿Qué? Estas son hojas de té que fermentan para utilizar en las ensaladas que después van a mezclar con estos productos así que en Myanmar el té no solo se toma sino que se come en ensaladas ¡Muchas! ¿Qué? ¡Muchas! 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 Bueno, eso que nos mostraron ahí es lo que utilizan para la piel. Acá en Myanmar es muy común ver a todas las mujeres con eso en la cara o incluso lo usan para las piernas o para los brazos. Y es buenísimo porque los protege del sol, es para si te salen granitos también lo usan, si tenés arcollido, para pitaduras de mosquitos, lo utilizan para cualquier cosa que sea bueno para la piel. Así que dice que es muy bueno, te lo ponés y el otro día no tenés nada. Bueno, estamos en el mercado de los pescados, en el fish market, así que vamos a hacer una recorrida por este mercado. Nos acaban de contar que los locales piensan que estamos locos porque como los extranjeros vamos a venir acá a caminar en este lugar que ellos consideran que es sucio, oloroso y demás. Entonces creen que estamos locos, pero es súper interesante verlo, así que vamos a darle una recorrida. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esto fue el mercado de... de pescado. Terrible, la verdad que no aptos para veganos. Es terrible, la verdad que me da un poco de impresión. Pero bueno, también es parte de la cultura y de ver cómo trabajan en el puerto, de qué viven. Bueno, estamos yendo en trillo ahora a un mercado de coco y bananas. Los contenidos hay una especie Wright港 ligado para las xempiras y Kisai, para que bueno, vamos listos en el evento. Bueno llegamos al mercado de bananas y cocas, mi comida, se ve la unidad así que vamos a recorrerlo a comparación del mercado de pescados este es muchísimo más tranquilo hay poca gente está todo limpio así que vamos a ver de qué se trata este mercado solo hay bananas y cocos así que vamos a recorrerlo y 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 bueno esta es la parte de entretenimiento del mercado acá se ve que hacen algunas apuestas unas pequeñas apuestas y juegan a este juego que es una especie de cartas y tienen que invocar hello y 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 Entonces lo dejan unos 45 días, aproximadamente, y adentro se va solidificando y va tomando como el gusto a la sal, se va metiendo para adentro. Entonces después no necesitan cocinarlo, lo usan directamente para ensalada y ya está sólido. O lo pueden cocinar, pero si no lo comes en ensalada directamente. Estoy sorprendida, nunca había escuchado una cosa así, ni había visto un huevo hecho en este estilo. Bueno, acabo de terminar el tour, estuvo increíble. Muy bueno, la verdad, súper recomendable el tour. Completísimo. Si no era por el intercambio, sinceramente, no lo hubiésemos hecho porque no hacemos generalmente el tour porque no nos da la plata. Pero si no, lo haríamos. Realmente vale la pena porque fuimos a lugares que no hubiésemos ido solas. Y además tenés la conexión, que ellos se paran a hablar con la gente y ya vos también hablás. Así que la verdad que estuvo buenísimo, me encantó. Sí, aparte tenía un montón de la cultura birmana, de la comida, de todo. La verdad estuvo bárbaro. Ellos son unos genios. Son unos genios. Además es súper personalizado. No es que, en este caso estábamos nosotras dos solas. No es que tienen así como grupos masivos. Así que eso está bárbaro. Y súper dedicados los dos. O sea, tanto Mark como el guía que trabaja con él. Súper dedicados, re buena onda. Además desayunamos. Bueno, te dan agua. Y almorzamos. Así que súper completo. Estamos llenísimas. No damos más. Estamos muertas de comida. De que comimos mucho. De cansancio. Así que bueno, ahora nos vamos a descansar. Y estamos felices de haber podido tener esta oportunidad. De hacer este intercambio. Y haber aprendido tanto de la cultura. De haber conocido mercados tan lindos, tan interesantes. Y bueno, mañana vamos a hacer otro tour. Así que mañana los volvemos a ver. Y a ustedes también. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chau. 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 Así es como vamos a hacer el pan. Aquí hay un pan. Sería el nan. Y el col. Nan en la India. Se llama nanpia. Y la comida. Segunda parte del desayuno. El nan. Agarra. Los pines. Así. Y adelante. y 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 a ver cómo está eso y 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 ahora lo que vamos a comer es una ensalada por lo que entendí que tiene oreja de 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 más raro creo que acabo de hacer una cara de me muero me estás jodiendo no y y y y y y y Está bueno, está muy picante, pero tiene sabores que están interesantes. ¿Y lo otro? Esta está hecha con hojas de té. Está bueno porque son todos sabores que no te esperas, por ahí suena todo muy raro y después cuando lo probas es un hereto de sabores muy buenos. Estamos caminando por el puerto, en realidad estábamos caminando por el puerto. Se largó a llover, como pueden ver, torrencial. Acá el clima en esta temporada es así, o sea, de golpe sale el sol. Se largó a llover de esta manera, impresionante. Así que bueno, mostramos un lugar para refrescarnos. ¡Porque esto es una locura! Estamos refugiendo de la lluvia con una buena cerveza. Tente casi puesto. Bien, ¿no? Así que vamos a priorar a que pare un poco y después a continuar. Nada más. Tranquila, ¿eh? Tranquila, claro. Tocará. 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 Para qué volver? Para qué volver? Tocará. El señor se ríe cuando yo canto. Sí. y nosotras estamos felices arriba de una bici no nos importa nada no queremos volver bueno bueno se le está mojando la cámara dice que no le importa nada no sé si preocuparme no a la racha a la puta no no puedo hablar con el señor me gustaría pero no sé qué me dijo a veces es feo cuando no te podés comunicar pero bueno me voy a tirar se ha ido todo pero igual la última parada del tour y la estamos disfrutando muchísimo. Acaban de elegir un pescado de acuerdo a los ojos. El ojo está hundido quiere decir que el pescado no es fresco. Cuanto más claro esté el ojo, quiere decir que el pescado está bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ok. Digo la guiada. Me voy a dejar sube. Me voy a dejar sube. Ah, no, sube. No me voy a dejar sube. No me voy a dejar sube. No me voy a dejar sube. ¿Está bueno? Te comiste el ojo de un pez. Esta es increíblemente bueno. Presente del maestro. No me voy a dejar sube. No me voy. No me voy a dejar sube. No me voy a dejar sube. Sí, sí. ¡Nos vemos! No me voy a dejar sube. No me voy a dejar sube. No me voy a dejar sube. No voy a dejar sube. ¡Digo! ¡Gol! La plantilla amarilla, mi vida la vi. Amarilla. Sí. A ver. La rellena la vimos en Vietnam, pero me pareció muy raro y no la habíamos comprado. A ver. A ver cómo te gusta. Es igual. ¿En serio? Amos los sonidos. ¿Pero es así de dulce como la roja? Igual. Un saludo con vitaminaikes. ¡Buen 그 country! catalyst. Ding. carrale de casas. Si Seriously, mixta este ciceroningen, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.